El cantante británico George Michael, fallecido a los 53 años, fue un ícono de la cultura popular, conocido tanto por sus éxitos musicales como por su intensa vida personal. Brilló como miembro del dúo One y como solista a lo largo de una carrera en la que vendió más de 100 millones de discos, que incluyen clásicos del pop como Careless Whisper y Faith. Hijo de un greco chipriota y una británica, Michael nació el 25 de junio de 1963 en el barrio de East Finchley, al norte de Londres. Saltó a la fama siendo un adolescente a principios de los 80, tras formar el dúo One con su compañero de escuela Andrew Ridgley, mientras que su primer álbum como solista, Faith, fue un éxito de ventas multimillonario en 1988. Estuvo varios años en el top ten de las listas musicales, hasta que en 2008 anunció su retiro de los escenarios, aunque en 2011 retomaría parte de la actividad. Las turbulencias en su vida personal comenzaron una década más tarde, cuando fue detenido en unos baños públicos en Estados Unidos por realizar actos obscenos. Este incidente, que él mismo parodió en el video outside, le llevó a declarar abiertamente su homosexualidad. En años posteriores fue detenido por conducir en estado de embriaguez y posesión de drogas. Durante la última década al ícono del pop le persiguieron los problemas de salud y en 2011 estuvo al borde de la muerte debido a una neumonía. Madonna, Gloria Gaynor o Alejandro Sanz han lamentado su muerte a través de las redes sociales y Elton John dice haber perdido a un amado amigo y a un artista brillante.